Bueno, el SATA en realidad es un servicio que se adapta, digamos, a la realidad. Como es un servicio que se concreta en coordinación con el ayuntamiento correspondiente o con la diputación provincial correspondiente, en realidad se plasma luego en un convenio específico en el que evidentemente las entidades locales aportan medios y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado aportan medios. Y eso se puede hacer una generalización porque evidentemente no es lo mismo el SATA que pueda funcionar en un municipio, qué sé yo, de las Islas Baleares con el que se ha puesto en funcionamiento en Marbella o aquí mismo en Madrid. Desde el punto de vista de las cifras del desplazamiento de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de policía y guardia civil, se van a desplazar como consecuencia de esta operación de verano y de este plan de turismo seguro 1.341 efectivos. Lógicamente repartidos por las zonas geográficas de atención de mayor número de visitantes y, por supuesto, abordando también si es un turismo más de playa, en fin, en las distintas zonas con un criterio estrictamente policial y estudiado, como es lógico, por cada uno de los cuerpos en su ámbito de competencias.